Morelia sabe a queso pan y vino con el festival que inició este sábado y deleitará paladares hasta el día de mañana domingo en el jardín orquidiario de Seconexpo. Para elegir el mejor queso de leche cruda, la persidad de colores en la corteza y los mos en la superficie son garantía de calidad. Los tonos verde azulados, ocres, pardos y anaranjados son recomendados por los especialistas. Los quesos que tienen un color pardo oscuro generalmente maduraron en bodega. Cuando son de color amarillo ceroso su corteza se untó de aceite o manteca. Los quesos de pasta blanda y corteza lavada tienen un color naranja rojizo y olor pútrido. De color blanco en el interior, pocos ojos y muy pequeños, tamaño de alfiler y mantecosos al paladar son los buenos quesos de cabra. Estos son algunos tips que podrías tener en cuenta para elegir el mejor queso si decides darte una vuelta al festival del queso, pan y vino y quedarte con un buen sabor de boca. Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.